Esta padre, no se para que pueda servir, pero esta padre Es como para mi encima Uno de vida y lo va a matar con una bala Soy un perro demonio, wey Cuanto chiste, cuanto chiste Es que lo dejé uno de vida y dije que lo voy a matar con una bala Y justo normal lo dejas A la bestia Acá están, acá están